Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este bloque de Futuro 360, donde vamos a revisar noticias nacionales, internacionales en materia de tecnología, innovación, medio ambiente y mucho más. Bueno, y se dice que conocemos más sobre el universo que del fondo del océano, por lo que es común sorprendernos con nuevos descubrimientos. Ahora, un nuevo pez fue encontrado en las profundidades de la fosa de Atacama. Se trata del Paraliparis celti, que habita a 6.000 metros de profundidad. Un poquito difícil de encontrar, ¿no? Bueno, este es un pez de un color azul potente y de ojos grandes. El equipo investigador señaló que peces parecidos a este habitan en zonas menos profundas, lo que lo hace muy especial. Además, creen que pudo haber evolucionado a partir de especies adaptadas al frío, lo que abre nuevas preguntas sobre la relación entre temperaturas frías y la adaptación de estos animales a la alta presión de la profundidad del océano. Y nuestro continente ha sido destacado como líder mundial, pero de algo de lo que no deberíamos estar orgullosos. Según el último informe, Planeta Vivo 2022, América Latina y el Caribe registran el mayor descenso de poblaciones de vertebrados del mundo. La población de estos animales ha disminuido en un 94% en los últimos 48 años. Son cifras realmente impactantes. Además, este reporte también señala que la mitad de los corales del planeta se han perdido. Las causas principales serían la sobreexplotación de especies, la contaminación, la crisis climática y enfermedades. Este informe también hace un llamado urgente a que se detenga el avance agropecuario, que se realice una restauración de los ecosistemas degradados y se diversifiquen los sistemas de producción en la región. Y todos hemos sentido ansiedad alguna vez, pero hay quienes experimentan este sentimiento cuando están con otros. Esto es conocido como ansiedad social y Paula Errazuriz, académica de la Universidad Católica y además cofundadora de Si Conecta, nos la explica más a fondo en una cápsula de Sanamente, programa que puedes ver todos los sábados a las 22 horas acá en CNN Chile. La ansiedad social es la ansiedad que sentimos cuando creemos que estamos siendo evaluados por otras personas. Es la ansiedad que podemos sentir, por ejemplo, si tenemos que hacer una presentación o si tenemos que hablar con alguien en particular cuando estamos en espacios públicos. Esa ansiedad, cuando es extrema y nos hace empezar a evitar situaciones sociales, se puede convertir en una fobia social. Y esa ansiedad se muestra en que, por ejemplo, tenemos más palpitaciones en el corazón, sentimos el pecho apretado, sentimos la garganta apretada, sentimos que nos sudan las manos o que el cuerpo está tenso. Y en cuanto a nuestra mente podemos estar todo el rato pensando que nos están juzgando, habré dicho algo mal, me estaré equivocando, qué vergüenza lo que me está pasando, me van a pelar, van a hablar mal de mí. Una cosa muy importante es no evitar las situaciones que nos generan ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando evitamos una situación que nos genera ansiedad, eso en un comienzo nos hace sentir mejor, pero lo alarga nos lleva a reforzar la conducta evitativa y a sentir que la forma de manejar la situación es evitando. Y eso solamente nos va a traer problemas en nuestro día a día. Entonces, aunque sienta ansiedad, lo que tengo que hacer es enfrentar la situación sabiendo que la ansiedad va a llegar a un momento a su pic y luego va a bajar. Y que la ansiedad es normal, no me va a pasar nada por tener ansiedad. Además es importante saber que la ansiedad en general se percibe más internamente. Aunque yo me sienta muy ansioso, lo más probable es que las otras personas no me perciban así. O que si me perciben como ansioso, que no le den mayor importancia. Bueno, y esta es una buena noticia para aquellos que vive lejos de su familia o tienen un amor a distancia. Google quiere llevar las videollamadas a un siguiente nivel. Se trata del proyecto Starline, un nuevo sistema de comunicación en tiempo real que combina imágenes tridimensionales, sensores de profundidad y un sonido envolvente. Todo esto en cabinas que están instaladas en las oficinas de Google, pero ahora también en otras empresas como T-Mobile y WeWork. Según los creadores, algunas de las principales ventajas de este sistema son que permite mantener el contacto visual directo, sumado a lo realista que se siente en una conversación, como si uno estuviera a centímetros de la otra persona. Eso sí, por ahora Google no ha revelado si lanzará Starline al mercado masivo, por lo que seguirá en su fase experimental los próximos años. Bueno, y lo que estás escuchando es el sonido de un campo magnético de nuestro planeta. Suena un poco extraño, ¿no? Algo que quizás no nos imaginaríamos. Pero esto se logró gracias a científicos que trabajan con el trío de satélites SWARM de la Agencia Espacial Europea. Si quieres volver a escucharlo, puedes revisarlo en nuestro Instagram, arroba futuro360.com, y donde también puedes encontrar muchísima más información. Y si te quedaste con ganas de más y poder saber también del mundo de la ciencia, puedes revisar todas nuestras redes sociales, ya revisamos algunas, y también nuestra página web de futuro360.com. Esto si es que quizás viste alguna nota que te gustó de futuro360, puedes volver a revivirla. Nos vemos.